muy buenas cazalobros cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecitos de the game que antes que nada agradecer el código para hacer posible este platino platino estar que hable vale se puede hacer incluso en varias regiones playstation 4 playstation 5 en fin el típico ya sabéis no es el primero que tenemos al canal ni si Dios quiere va a ser el último porque esta gente está sacando juegos semanales que creo que se publican además viernes si no me equivoco y domingo viernes normal y domingo los turbo así que bueno mientras esto sigue así pues vamos a tener garantizado cuanto menos dos o cuatro platinos semanales y como siempre dejamos pulsado la equis hasta que lleguemos a 500 este es el normal que va a llegar que va a ser un poquito más liviano más más tranquilito vamos a hacerlo vamos a hacerlo menos de tres minutos por menos de tres euros y total el turbo con este vamos a tener cinco minutos y casi por menos de cinco euros vamos a tener dos platinos o si queréis pues cuatro o diferentes regiones ya sabéis así que lo que siempre digo lo que me gusta de este juego es que en los trofeos siempre nos ponen arriba nos ponen arriba alguna que otra curiosidad a partir de este o del siguiente nos empiezan a poner curiosidades como fechas regiones donde se donde se estila más o donde se estila menos digamos comerse el falafel así que vamos a terminar el de jumping falafel falafel está hecho fron para chickpeas no sé qué es chickpeas es como algo de pollo no? de chickpeas dicen anual es una legumbre se empezó a hacer en 1950 se empezó a hacer popular el falafel al principio el falafel generó controversia es decir que no que era algo raro la primera referencia en escritura del falafel es de año o es de ahora vamos a ver qué dice es de el siglo 19 vamos a ver 400 para hacer el servido en cada calle de israel falafel está siendo popular entre vegetarianos y veganos muy interesante eso falafel en mitad del este mcdonald serbe mac falafel what the hell eso no tenía ni idea loco y aquí tenemos ya el platino el falafel más largo o más pesado es de 223 libras aquí tenemos este vamos automáticamente como siempre como hacemos los últimos vídeos vamos a meter el turbo también que es rapidillo que es también gracias a the game que nos ha facilitado el código y este es un minuto y medio literal le damos pulsado la x y volando en un minuto y medio vamos a tener el platino más testigo más testigo Perfecto, ya tenemos 300 Nos quedan 200 saltitos que son bastante rápidos 150 Nos quedan 100, 75 50 y tenemos ya el segundo platino En menos de 5 minutos, 2 platinos Así que nada, espero que os haya gustado Muchísimas gracias de nuevo a The Game Muchísimas gracias a todos Y si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós